Mientras le hago el mango, 20 minutos y de aquí sacaremos el mango para ese bonito sartén Vamos a empezar a la elaboración del mango Bueno y como pueden ver aquí llevamos ya el mango bien pero bien pulido, falta más Y así va quedando el mango de mi sartén Ahora lo que voy a hacer es dar un golpe para dejar la marca ahí para poder tallar Miren ¡Gracias! ¡Gracias!